Estación 82, iniciarán mis amigos del grupo Skyler Para Tony Fantasma No será Porque ya no te volveré A robar jamás Pani Kayser Pani Kayser Pani Kayser, Estación 81 Van la banda de alto nivel Pani Kayser Ya no se acompañe gracias Un sonido Constelación 82 Y con recodación A tus una borracción Pobre Cores Para el sur con la perraza de pecola Yo puedo creer Por tal manita Y fallecer Pani Kayser De las pillas de alto nivel Pani Kayser 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!